Pues David García conoce a Asuna porque jugaba de pequeño en el colegio de San Agustín a fútbol sala y bueno, hubo varios años que muchos ojeadores venían allí a ver los partidos, contactaban con mis padres para que me queden llevar a Asuna y bueno, al principio pues lo típico, que eres niño pequeño, hablas con tus padres, yo tenía ganas de ir pero pues los padres tienen ese temor de ir tan pequeño al club de la tierra y bueno, al final dijimos que no la primera vez incluso la segunda creo que también y no sé si a la tercera vez ya decidimos ir para allí No, bueno, o sea, a ver, siempre te fijas en jugadores como Pachi Puñal, esos han sido los típicos jugadores que he conocido yo desde pequeñito pero tampoco tenía ningún ídolo así en concreto desde tan 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 pequeño No, 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 no.